La tradición, la fe y la creatividad se unifican en esta particular fiesta de la ciudad de Masaya. San Lázaro, el santo que hace milagros a la gente y a los perros, atrae un mar de personas devotas que paga alguna promesa de sanación. Para Masaya particularmente es una alegría porque después de San Jerónimo, San Lázaro atrae turistas, atrae sus devotos, atrae los peregrinos. Y para nosotros como iglesia católica también que estamos abiertos a que la cultura, la idiosincrasia del pueblo, no que se mezcle con la religiosidad popular, sino que es parte integral de todo para nosotros. Una fiesta muy particular, padre, única en el país. Única en el país porque vemos como los perros, la gente trae a los perros por alguna sanación, por ellos, la fe del pueblo. Lo llamativo en esta festividad es como los devotos de San Lázaro disfrazan a sus perros como parte del agradecimiento o petición. La creatividad se impone en esta fiesta que atrae la atención de todos los visitantes. Llego 16 años desde que nací. ¿Por qué? ¿Por qué la tradición? Porque eso es la tradición que llevamos nosotros los Masaya de nuestro señor San Lázaro. Aquí en la 20, y aquí en Magdalena. ¿Tienes traes a tus mascotas? Sí. ¿De qué las disfrazaste? Los disfrazé del increíble Hulk. Ah, sí. Tenemos como cinco años de estar viniendo. ¿Por qué la tradición? Una promesa de un perro. ¿Los disfraste siempre a los perros? No, mi nieta, ella, que por mi nieta ando yo aquí, ahí anda, ella. A ella le gustan los perros, y como un hermano tiene perrera, entonces ella los trae así vestidos. ¿Qué le parecen estas fiestas de manera particular en el país? ¿Son únicas en el país? Sí, son las únicas. Sí, todos los años venimos acá a 22, y de San Lázaro venimos nosotros. ¿Por qué quieres participar en las fiestas de San Lázaro? Hasta ahora. ¿Hasta ahora? ¿Por qué? No, porque mucho ya se enferma, mucho se enferma, entonces para que ya tal vez se cure, porque mucho se le cae el perro, entonces para que ya se cura. ¿Usted tiene fe en San Lázaro? Sí, tengo fe que ella se va a curar, porque mucha alergia le da todo lo que come. ¿Ha escuchado testimonios de perros? Sí, que se han curado, sí. Los vecinos dicen que él es muy milagroso, que ha hecho varios milagros. Cada año el Instituto Nicaragüense de Turismo realiza un concurso para premiar a los mejores disfraces, con el propósito de promover esta festividad como un atractivo turístico en la ciudad de Masaya. Siempre venimos, año con año, venimos desde San Rafael del Sur, ahora la disfrazamos de Miss Masachapa, porque viene representando a todos los perritos de allá de la costa del Pacífico. ¿Alguna promesa o por tradición? Siempre, bueno, venimos pagando promesas, pero hoy más que todo, gracias a Dios ha estado bien, nos ha enfermado, pero también pagamos promesas por los perritos que quedaron en la casa, que tenemos cuatro más. Teníamos una que estaba quedando cieguita y San Lázaro la sanó. ¿Qué le parece la fiesta de San Lázaro? Excelente, es un impulso turístico, hemos visto bastante gente extranjera, gente también de aquí de los alrededores, muy bonita. La fiesta de San Lázaro es una festividad que se remota desde hace muchos años atrás. Masaya es la única ciudad de Nicaragua que celebra esta tradición. Con imágenes de Cristian Pérez, Francisco Fajardo Duarte, NotiVoz.